Vamos pa' la calle, probando, David, probando He rompe discoteca y los 30 magazine No es lo mismo estar roncando que subirse a ring El de la torta, el que los cantantes no sopor con mi escolta Ando cazando y otra volta Viste vos que trapo, yo no corro con tu cuca Y ya te delito pa' tumbarte la peluca Pero en los cambumbos, se formó el bembé De Manuel hasta tu barrio, un paso es Y si lo vieran, como roncan y me tientan Pero se me embarran cuando vengan los 70 Pasó frontean, hoy nos vamos a fuego con quien sea Vos del pavetón callando con vestida afuera Alza la mano si no tiene miedo Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Alza la mano si no tiene miedo Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Alza la mano si no tiene miedo Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Alza la mano si no tiene miedo Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Me ría, están haciendo que me ría Yo soy el más que vendo, certificado por la ría Todos los vaqueritos como roncan y me ajoran Yo soy el productor de cuando los raperos lloran Coyote, aquí falta un anormal Saludo al bro del tempo en la federal Yo he aprendido a perdonar la traga al hondo a callar Por eso es que hay tanta seguridad en mi pensar Estoy seguro que de lo que es mío es mío Sin discusión ni que he venido a reconquistar mi posición Así que el que esté que me haga el favor y se acomode Quiero lo mío para atrás, no jueguen con mis controles Que ustedes saben que no les va a ir muy bien Que digamos, lo compartimos como hermanos Nos matamos, ustedes deciden Alza la mano si no tiene miedo Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Alza la mano si no tiene miedo Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Pongas el chaleco, que de cuarenta son los huecos Todos los que me tiran después corren como peco Yo pa' catrane, papi por matarme no te afanes Que los que trataron están durmiendo con gavanes Juegate un truco, que si subestimas el pancuco Y me desafíate, jodeme el mameluco Mira guasón, tú eres un bambalán Si tú vendiste cien, yo soy superman Tú estás buscando, que la boca te la tuerza Baja tu combo, a mí me gusta medir fuerza Si después de esta me vuelve a frontear En una discoteca no vuelve a cantar ¿Tú crees que es chiste? Cabrón conmigo te envolviste Si no tienes cojones, pues la mo' pa' que te viste Vamos a matarnos que empezó la acción No venga a ti que sopla potes, si no hay función Yo vivo en el parque boquetrapo Porque tú te fuiste Cuando viste la jodienda, los patines te pusiste Alta la mano si no tienes miedo Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Alta la mano si no tienes miedo Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Alta la mano si no tienes miedo Alta la mano si no tienes miedo Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Que a mí me quedan más que el tucho. Que yo tengo tortas, yo los mato y los cerrucho. Si es que es mi brillo, o estás sintiendo escalofrío. Por menos de eso, un francotirador salió prendío. Ando con seteta camumbeando, tú prepárate. Si no tienes buloba de los hombres, tú sépárate. Juegate la carta con los míos, dale zapate. Que esto es frente a frente, esto no es un tiritápate. Alta la mano si no tiene miedo. Alta la mano si no tiene miedo, lo dejamos en la gaveta. Alta la mano si no tiene miedo. Alta la mano si no tiene miedo, lo dejamos en la gaveta. Alta la mano si no tiene miedo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Alta la mano si no tiene miedo, que aquí no hay miedo. Lo dejamos en la gaveta, en la gaveta. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta, en la gaveta, en la gaveta. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Que quede claro que yo tenía los guantes enganchados y me activó el mamao. Ahora no digas que soy un zafao, tú fuiste que llamaste para pedir cacao. Como no derrumba, que son poquitos los que zumban. Me daban por muerto, pero me escupió en la tumba. Sobreviviente, porque tu cucar demente. Dale por la acera que en la pala están calientes. Él dice la seguraura, pero cantando tú nunca llegarás a mi altura. Porque la competencia que yo tengo lo que dura. Para todas las gatas lo que traigo es melaza pura. Oíste mi perreta, busca tu miedo en la gaveta. Porque los pajaritos le tiran a la escopeta. Yo soy el killer, dile a tu combo que desfile. Que el sabana vago lo espera a mi caterfiler. Después que Roca te viene a esconder, cabrón. Yo no le puedo dar a lo que yo no puedo ver. El bambino, el de la presión. Meli, el alma secreta. Tranquilo, que la matrícula está completa. Oye, 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 oye. Tú sabes que lo mío es la presión. Desde Manuel hasta Bayamón. Coyote, tú sabes que yo soy bueno. Lo que pasa es que ellos me hacen ponerme el disfraz. Julián. Looney Tune. Lambo, tú sabes que yo soy fino. Si yo no fuera fino, no tuviera tanto combo. Si él está solo, por algo es. Oíste. Yo los mato con mi humildad. Eso es lo que le doy a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La primera y la última. Acuérdense. El ganador de unos beat por latino. Adiós. 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 Gracias.